...y cuatro mil novecientos sesenta y cinco. Los datos sobre jornadas perdidas exclusivamente por huelgas también confirman la existencia de mayores conflictos en las dos décadas precedentes. Así, los resultados informan que en el periodo mil nueve cuarenta y seis mil nueve cincuenta y cinco el promedio anual de jornadas perdidas alcanzó a uno coma tres millones. En mil novecientos cincuenta y seis mil novecientos sesenta y tres totalizó tres coma siete millones. Y en mil novecientos sesenta y cuatro mil nueve sesenta y cinco ha sido de cero coma seis millones de jornadas perdidas. El conjunto de datos citados traduce la verdadera magnitud de estos problemas generalmente exagerados, sobredimensionados en la imagen del público en general, y revela que no son las medidas de represión ni la situación excepcional de estado de sitio u otro tipo de planes represivos los que hacen perder al país menos horas de trabajo. Y esto ha sido obtenido por un gobierno que desde su iniciación tuvo que afrontar un plan de lucha de la central obrera por motivos fundamentalmente partidistas y que ha concluido en el fracaso de sus inspiradores y en la frustración de los trabajadores que han visto perder el prestigio de su central dividida por razones extra gremiales. Nosotros sabemos bien que existe inquietud en algunos sectores del trabajo sobre todo en el sector público por las dificultades que enfrenta el Tesoro para hacer frente a sus obligaciones con la regularidad deseada a pesar del fuerte incremento de los ingresos. Esta situación preocupa al gobierno que adoptará todas las medidas necesarias para terminar cuanto antes con esta situación pero debo advertir que no está dispuesto a solucionarla con el recurso fácil de la emisión ya que no son comparables las situaciones del país al iniciarse este gobierno y la actual. En aquella oportunidad fue dicho claramente se pusieron al día las obligaciones del Estado en materia de sueldos y proveedores tanto por una razón de justicia como por una necesidad de activar la economía y salir de la recesión por vía de la demanda porque existía una capacidad instalada ociosa que lo permitía. El resultado de esta política puede advertirse tanto a través de las cifras que he mencionado y que han beneficiado directamente la clase trabajadora como al incremento del Producto Bruto Nacional en los dos años transcurridos. En este momento tal política no sería útil y no estamos dispuestos a recurrir a ella sino en la medida que acompañe al esfuerzo productivo de todos los sectores del país. Para el año 1966 hemos estimado un aumento de la producción del 6% y de cumplirse esta previsión se habría logrado en el periodo 1964-1966 un incremento acumulativo del 22% lo que equivale a una tasa global anual superior al 7%. Paso a referirme ahora a las perspectivas de la producción sectorial para el corriente año. En el sector ganadero he de destacar la mayor disponibilidad de hacienda ya que un último empadronamiento revela una existencia de 46.700.000 cabezas lo que importa un incremento del 10% sobre los 42 millones de 1962. Esto equivale para el país una capitalización de 60.000 millones de pesos o sea alrededor de los 300 millones de dólares y echa por tierra las previsiones pesimistas de estudios que marcaban la posibilidad de que no estuviéramos en condiciones de disponer de saldos exportables. Paradojalmente estas previsiones pesimistas realizadas dentro del país han servido de base para fundar la política restrictiva del mercado común europeo que cada día aumenta las barreras que impiden la libre entrada de nuestras carnes. El gobierno argentino ha hecho conocer su protesta frente a esta política tanto en las reuniones de la comunidad europea como en el GAT y en las discusiones de la Rueda Kennedy. Es necesario que las gestiones del gobierno argentino en este sentido tengan la necesaria colaboración del sector privado ya se trate de productores o exportadores y es nuestro propósito convocarlos para este fin a nivel de la Secretaría de Comercio para que se estudien allí todas las medidas adecuadas tanto para el incremento de la producción como para la mayor fluidez de nuestras exportaciones. Mientras tanto para aquellos que sostienen una disminución en la capacidad de compra del pueblo debo advertir que en materia de carne hemos pasado de un consumo de 71 kilos per cápita a 86 kilos per cápita. Tal incremento del consumo de carnes rojas si bien revela la capacidad de compra del pueblo resulta inconveniente cuando estamos frente a una crisis de la agricultura y debemos fomentar la pesca y la cría de porcinos. Lo mismo puede decirse en materia de cereales. El Estado ha demostrado su capacidad para vender una excepcional cosecha de trigo ya que las críticas iniciales de que nos sentaríamos sobre el trigo sin posibilidad de vender se ha transformado en la crítica de signo contrario por haber vendido demasiado. Palos porque bogas palos porque no bogas. A pesar de las dificultades que ofrecían nuestros puertos durante 1965 hemos mantenido un ritmo de embarques mensuales que es récord en el país. La cosecha de este año obliga a prever la necesidad de una producción para el año próximo no menor de 8 millones de toneladas de este cereal. El gobierno está dispuesto a tomar todas las medidas necesarias para alcanzar este objetivo y también en este sentido desea la colaboración de los productores para que en conjunto estudiemos las medidas a adoptar para alcanzar esta meta y además para colaborar con el gobierno en las gestiones que realiza para defender los precios internacionales. Las perspectivas en este sentido son alentadoras. Se ha comprendido por fin que las políticas de subsidios y de donaciones lejos de alcanzar los objetivos perseguidos han deprimido la producción mundial y en este momento es grave la situación de la falta de alimentos en vastas zonas del mundo que padecen literalmente hambre no el hambre política que agita en algunos sectores de nuestro país sino el hambre real y verdadera que cuesta diariamente más vida que los conflictos bélicos. Hemos encontrado en los Estados Unidos recepción para una política que tienda a disminuir los efectos de su ley pública 480 e incrementar la producción de aquellos países que la deprimen como el nuestro por no encontrar adecuados precios internacionales lo que obliga a un esfuerzo tremendo del Estado para asegurar un mínimo a los productores. De ahí la necesidad de que nuestros productores se unan al gobierno para reclamar enérgicamente por estas políticas discriminatorias y de estímulo a las producciones antieconómicas ya que Argentina en los foros internacionales no requiere ayuda con sentido de limosna ni tampoco pretende que sus problemas sean resueltos por otros sino que simplemente reclama la posibilidad de comerciar libremente sin restricciones. Con esta unidad de gobierno y sector privado Argentina presentará ante el mundo un frente unido y alcanzará los resultados que estimularán nuestra producción. No teman pues los productores y encaren una vez más el trabajo fecundo al servicio de los intereses generales que el gobierno no será indiferente a ese esfuerzo y adoptará todas las medidas tanto para asegurar las compensaciones por variabilidad en los costos como para defender los justos precios que deben pagarse por la producción. Felizmente de maíz tenemos una abundante cosecha cuya colocación nos ofrece dificultades. Será necesario en este sector persistir en el esfuerzo y mantener para el año próximo e incrementar en lo posible el área sembrada de este producto. Los planes trazados traducen un sensible acrecentamiento de la producción de las diversas ramas de industrias extractivas en especial la extracción de petróleo que registrará un alza de alrededor del 10% y de carbón mineral cuyo aumento sobre el 1965 sería del orden del 50%. Para el sector manufacturero se estima que habrá de mantener una alta tasa de crecimiento si bien algo inferior al experimentado en 1965 en que alcanzó al 11,5%. Favorables perspectivas se esperan en la industria de la construcción en atención en atención a la forma en que se vienen cumpliendo los planes oficiales y privados en la materia. Los trabajos públicos podrán mejorar los niveles alcanzados en el año anterior teniendo en cuenta la orientación de acelerar la ejecución de importantes obras en curso a lo que se agregarían la necesaria reconstrucción de obras dañadas por las inundaciones. Buenas perspectivas se presentan en la producción de energía eléctrica esperándose un aumento del 10% sobre el nivel del año anterior. También se prevé sustanciales incrementos en la producción de gas ya sea de aquel distribuido por redes como en el licuado. La empresa Ferrocarriles Argentinos tiene previsto un aumento en el volumen de carga transportada del 7,5% y un 5% en el transporte de pasajeros. Estos resultados se basan en el mayor aprovechamiento de la capacidad de transporte y en los resultados que se esperan obtener de la aplicación del plan de reestructuración ferroviaria. Confirmando estas previsiones los resultados del primer trimestre del año son verdaderamente alentadores de acuerdo a los siguientes datos. Pesca marítima la captura se ha desarrollado bajo condiciones muy favorables y sus rendimientos permiten estimar un aumento de cerca del 30% respecto a igual trimestre del año anterior. Petróleo crudo y gas la producción de petróleo crudo de acuerdo con una primera estimación registró un volumen superior en 6,8% en los tres primeros meses de 1966 comparado con igual lapso del año anterior. Aquí debo destacar que Yacimientos Petrolíferos Fiscales que recuperó el área de Tierra del Fuego que estaba siendo trabajada por una empresa ex-contratista incrementó su producción en esa misma área en el 23,2% sobre la producción que tenía la empresa privada y todavía espera mejores resultados. También se acrecentó el volumen de gas natural inyectado en cabecera de gasoducto. La producción de la industria manufacturera muestra un moderado aumento en el primer trimestre comparado con igual periodo de 1965. En ese aumento contribuyeron en distintas proporciones la mayoría de los sectores. Durante los tres primeros meses del corriente año la industria de la construcción es superior en 5% al nivel alcanzado en igual lapso de 1965. Energía eléctrica en el primer trimestre de 1966 supera en 3,3% a igual periodo del año anterior. Servicio de transporte importante repunte 13,9% con relación a igual periodo del año anterior registró el transporte de cargas ferroviarias. De acuerdo a las previsiones del balance de pagos para el año en curso se espera que el intercambio de mercancías brinde un superávit de 215 millones de dólares. Si bien dicho saldo resulta algo inferior al registrado en 1965 ello obedece a la mayor previsión de importaciones en particular de maquinaria dado que habrá de mantenerse la tendencia creciente de las exportaciones. He de hacer notar que nuestras compras en el exterior estarían fundamentalmente constituidas por materias primas y bienes intermedios necesarios para atender los requerimientos del alto nivel alcanzado por nuestra actividad económica así como también por bienes de capital para lograr las inversiones previstas en el Plan Nacional de Desarrollo. No obstante ese superávit será necesario contar con otros ingresos pues en el corriente año continuará gravitando el fuerte peso de amortizaciones de compromisos asumidos en años anteriores. La totalidad de los pagos previstos alcanzaría para el conjunto de los sectores público y privado a cerca de 700 millones de dólares lo que revela la magnitud del problema que el sector externo significa para la economía nacional. Si bien en buena medida tal situación podría afrontarse con movimientos normales de capitales es posible que deba recurrirse a un financiamiento adicional. Por otra parte la confianza que merece la situación financiera argentina se pone de manifiesto con el reciente sobregiro por 30 millones de dólares acordado por el Fondo Monetario Internacional. Este sobregiro ha sido logrado como es norma en este gobierno sin compromisos de ninguna naturaleza y a este respecto conviene agregar dos palabras. Es conocida nuestra posición de denunciar los compromisos que hubieran sido contraídos con el Fondo Monetario Internacional los que ya no se encontraban vigentes cuando este gobierno inició su gestión. Las relaciones que mantenemos con el Fondo Monetario son las relaciones normales y cordiales que debe mantener todo país miembro con dicha institución a la que por otra parte con excepción de Suiza pertenecen todos los países del mundo occidental. discutimos con las autoridades del Fondo dentro de un plano de absoluta independencia y estamos dispuestos a llegar a acuerdos más amplios con esa institución a la luz del día con conocimiento del Congreso siempre que dichos acuerdos puedan realizarse sobre la base de la política económica que el gobierno considere conveniente para el país. Nos apartamos así tanto de aquellos que exigen la ruptura con dicha institución sin beneficio alguno para el país ya que ella no afecta nuestras posibilidades como de aquellos que pretenden que lleguemos a acuerdos de cualquier manera y adoptemos políticas que consideramos en los actuales momentos inconvenientes para la nación. El gobierno seguirá con su política independiente la que en el sector externo le ha dado resultados positivos las tenencias de oro y divisas del país han registrado una mejora sustancial durante el primer trimestre del corriente año pasando de alrededor de 301 millones de dólares a 360 millones de dólares o sea un incremento de 59 millones de dólares. Este avance constituye un indicador más de la favorable evolución del país y ello ha permitido mantener un nivel más adecuado de reservas no obstante las elevadas amortizaciones que debieron afrontarse en los dos últimos años y que constituyeron el factor determinante de la reducción que se había operado en 1964 y parte de 1965. De ahí también que no nos seduzca la idea ni creemos sea conveniente para el prestigio del país declarar una moratoria unilateral de nuestra deuda externa cuyo peso no está originado por su monto en relación a la capacidad del país sino a su defectuosa estructura que ha recaído sustancialmente en los tres primeros años de nuestro gobierno ya en 1967 estas obligaciones se reducen sustancialmente por lo que la mejor política es aquella que inspire confianza para aumentar nuestra producción y no el desprestigio del incumplimiento de nuestras obligaciones internacionales en ningún caso la conducción económica propondrá al ejecutivo semejante decisión a no ser que la acentuación de las políticas discriminatorias contra el comercio argentino por parte de los países acreedores coloque al país en la obligación de tomar medidas drásticas en su defensa en este caso estaremos justificados porque seríamos víctimas de una agresión económica que no provocamos además el primer trimestre del año revela el crecimiento favorable del intercambio argentino con el exterior que arrojó un superávit de 128 millones de dólares con lo que casi se duplicó el saldo favorable obtenido en el mismo lapso de 1965 dicho avance se ha logrado no sólo como consecuencia de una menor demanda de productos importados sino a través de las mayores exportaciones concretadas en el trimestre al respecto cabe tener presente que recién en los próximos meses se podrá apreciar el impacto que en el curso de las exportaciones tendrán las ventas de la cosecha gruesa de las que se espera un importante incremento en cuanto a las importaciones debe destacarse que las de combustibles han registrado hasta el momento una merma significativa y si en otros renglones tales como materias primas y productos intermedios las cifras registran una disminución ello no implica una caída de la actividad económica por el contrario es consecuencia del saneamiento monetario en que se haya empeñado este gobierno lo cual viene limitando los negocios especulativos en particular en materia de abastecimiento durante 1966 necesitamos estimular las inversiones el gobierno nacional procura poner especial énfasis en el reordenamiento del gasto público incrementando la participación de las inversiones en el volumen total de egresos mediante esta sana política se implementa el plan nacional de desarrollo ya que las inversiones realizadas en el último año y las que se deben concretar en el ejercicio en curso corresponden a programas o proyectos incluidos en el citado plan en efecto el plan de trabajos públicos correspondiente al proyecto de presupuesto general de la nación que tiene actualmente a consideración el honorable congreso nacional acusa en la parte correspondiente a la administración central y organismos descentralizados un incremento del 80% con relación al del año pasado mientras que los montos destinados a inversiones de empresas del estado se duplican cabe señalar además que la ayuda financiera prestada por el gobierno central a las provincias implica en muchos casos el apoyo a importantes obras públicas encaradas por las autoridades provinciales en cuanto al apoyo externo el gobierno ha establecido contactos con fuentes de financiamiento internacional y de países extranjeros por lo que puede afirmarse desde ya que se contará con el concurso externo en particular para la ejecución de las obras básicas de infraestructura previstas en el plan de desarrollo la experiencia recogida revela que diversos países han manifestado su disposición en participar en el financiamiento de esas obras así lo han manifestado entre otras representaciones oficiales y privadas de Inglaterra Francia Holanda Alemania Italia España Japón y Estados Unidos asimismo se ha observado la buena disposición de los gobiernos en no limitar la salida de capitales hacia nuestro país al respecto cabe destacar la posición de Alemania Occidental país que no obstante su intención de limitar esas salidas no incluye a la Argentina entre los países que pueden verse afectados por esa medida además es notoria la presencia permanente en nuestro país de misiones y empresarios privados de otros países que manifiestan un creciente interés por la organización de inversiones en Argentina y últimamente se ha notado un estimulante corriente de realizar planes y radicaciones vinculadas con empresas argentinas el Banco Interamericano de Desarrollo que ya ha acordado o está a punto de acordar financiación a proyectos por un valor de 200 millones de dólares ya tiene estudio proyectos por otros 100 millones de dólares y le serán presentados para los próximos años otros proyectos por un valor de 200 millones de dólares como lo ha señalado hace poco en nuestro país el presidente del Banco doctor Felipe Herrera los proyectos argentinos guardan relación los unos con los otros de manera tal que forman en su conjunto un plano orgánico y coherente para el desarrollo nacional el Banco Mundial tiene a consideración proyectos que han de resolverse en el transcurso del año como el de Pasturas Segba Hacindar y El Chocón de tal forma que podemos considerar con suficiente financiamiento las obras básicas contempladas en el plan de desarrollo y además asegurar una corriente de inversión privada que será tanto mayor cuanto mayor sea el éxito para alcanzar la estabilidad monetaria en resumen frente a estas perspectivas más que la es